Gracias Marcel, gracias por venir acá y poder darnos un rato de tu mañana el domingo para charlar de fútbol. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, ¿algo que hayas visto de este informe de Fernando que te haya recordado algo que se te pasaba en la memoria? Todo, todo, la verdad que ver esas imágenes es como la historia de lo que viví y me pone contento y orgulloso de todo lo que viví. Llegaste por un año, vos estabas convencido que llegabas por un año. Sí, llegué por un año y la verdad que llegué ahí por la ventana. Me pide Gregorio Pérez y la verdad que nunca imaginé, sí, yo lo sabía internamente que era un sueño toda mi vida y que iba a dar el máximo, pero nunca imaginé haberme quedado tantos años y haber logrado tantos títulos. Ahora, vos sos coincidente de casi 10 años. La lástima de esta historia es que no llegaste a los 10. Sí, empecé los 10, yo digo que empecé los 10 porque ahora fueron 3 meses. Hablemos de 10. ¿Vos te das cuenta que en estos tiempos, que un jugador juegue 5 años en un grande es una locura? ¿Juegue 10? Sí, sí, sí. Es de los 80, de los 70 lo que te pasó a vos. Sí, y más difícil yo digo que muchos jugadores que llegan a Peñarol que quedan mucho tiempo son jugadores que hacen buena carrera en el exterior y que vienen con un gran nivel. No fue mi caso que yo no jugué afuera ni tuve una gran carrera antes de Peñarol como para permanecer tantos años, así que más contento todavía. Vos sabías cuando te fueron a hablar, vos ya sabías que te ibas, ya estabas convencido. Sí, sí, yo ya cumplí un ciclo en Peñarol, ya el último tiempo no jugué mucho y ya, al fin del contrato, ya sabía que el ciclo culminaba. ¿Te movilizó la forma, lo declaraste ya, que haya ido el presidente del club a entablar una conversación personal en tu casa, donde te sentís más confortable? Sí, la verdad que habla bien del presidente, que tuvo el gesto de venir a esta casa a informarme personalmente, en darme las gracias también en nombre del club y de todo lo que pude hacer por Peñarol. Así que la verdad que quedé contento con ese gesto, que son detalles, pero va a ser la cosa. ¿Qué hiciste por Peñarol? Vos dijiste por todo lo que hice. Decime vos, pero siendo sincero, ¿qué crees que hiciste por Peñarol? No, yo no sé lo que hice, pero digo, más que nada creo que tuve gran aporte por momentos en lo futbolístico y muchos otros momentos que no me tocó jugar. Creo que supe asumir mi rol de otro lugar y hacer lo que el equipo necesitaba. ¿Qué te dijeron que hiciste por Peñarol? Porque me parece que hay una lectura de los dirigentes de hoy, los dirigentes del pasado, a que vos seas una persona que a veces podías no hacer un gol o no estar en la cancha, pero hiciste mucho por ellos. Siempre intenté deshumar del lado que me tocaba y creo que a veces no me tocaba jugar y siempre prioricé al club y a los jugadores y a mis compañeros. Y creo que por momentos hubo grupos espectaculares y que todos pensamos en el bien del club y en el objetivo colectivo más que en lo individual. Creo que los grandes momentos de Peñarol fueron cuando se deja un poquito el ego de lado y se prioriza el equipo. Marcel, ¿cómo llevaste este tiempo? Porque yo decía en el informe, lo último tuyo oficial son esos 15 minutos con Nacional, la final de clausura. Me parece que en nueve años es lo más prolongado de inactividad que tuviste en el club. No sé Martín, pero a mí por lo menos había gente que me preguntaba, che Marcel Novick, sobre todo cuando vino Hernán, tu hermano. ¿Siguen Peñarol? ¿Van a jugar juntos? O sea, de repente a vos te llama la atención, pero a mí me sucedía eso. Con gente, hinchas de Peñarol. ¿Cómo llevaste eso? ¿Tenías para darles de lo deportivo al club? ¿Te sentías preparado? Sí, este último año para mí fue más complicado. Arranca que asume Forlán y la verdad que él nos hace no ir a la pretemporada a mí, al Lolo. Y ya empezamos un poquito complicado, después tuve algunas lesiones. Pero bueno, la verdad que me hubiese gustado, sí, terminar un poquito más activo a nivel grupal, que me sentí un poquito por fuera. Pero bueno, son cosas del fútbol y también estuve contento que estuvo Hernán de vuelta por un pasaje corto. Pero bueno, lo pude disfrutar unos días entrenando. Polilla Silva, me parece que es el entrenador que sin ser, a ver, de llenar de Peñarol a Peñarol es el que te dio más posibilidades, más titularidades, dos campeonatos uruguayos con él. ¿Lo sentís así? ¿Fue el técnico referente para vos? Sí, 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 ni qué hablar. Vino dos veces y las dos veces salimos campeones uruguayos. Justo me tocó jugar, me tocó estar en un gran nivel con él y responderle también. Así que agradecido eternamente al Polilla. O sea, entraste al club siendo Novik, te fuiste siendo vikingo, además, otra de las características, hasta cambiaste la barra de creación Peñarol también, ¿no? Sí, sí, la usaba en Rampla también, pero después... Pero no es de extremo. Sí, sí, no. Muchas veces hacemos los ejercicios de los periodistas de, haciendo en memoria lo que pasaba, no sé, hace 20 años, y bueno, nos damos cuenta que hace 20 años cada uno tenía, no sé, una vida diferente a la que tenía hoy en día. Antes no teníamos hijos, hace 20 años ahora tenemos. Vos cuando entraste a Peñarol tenías una vida, contame ahora, ¿qué cambió en tu vida, la personal? Bueno, que... Cuando salgaste a Peñarol tenías 28 años, más o menos. Sí, sí, 28. No, no era un jugador conocido por la gente y después pasas a ser un poquito más conocido, pero después cambia, sí, el sueño que tuve siempre de hacerlo realidad. La verdad que eso fue increíble, llegar a Peñarol a ser realidad y poder salir campeón y quedarme tantos años. Eso fue lo que cambió, que fue un sueño cumplido. En la calle la historia cambió totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo que había un momento de... Yo creo que... No sé si llegaste a la categoría de ídolo en Peñarol, pero estoy seguro que en un momento eras el jugador más querido de los que había. La gente sabía hasta que andabas en un jeep. Sí, una meari. Una meari, una meari. O sea, era como que la gente quería saber de vos y todo. Y vos, era muy difícil encontrarte en la calle. No sé si no te gusta salir a los shoppings o ir por la rambla, esas cosas. ¿Sos más bien guardados? Sí, sí, no me gusta y en esos momentos tampoco era mucho de estar figurando. No, no, no me gustaba, no me sentía cómodo. Pero sí sentía, la verdad, que siempre el cariño de la gente fue increíble. Y creo que todos los años que estuve fue en parte gracias a todo el cariño de la gente de Peñarol que siempre me dio para adelante y me lo hizo sentir. Creo que hay un punto igual de quiebre en esta historia, sin duda. Sí. Está de acuerdo, sí que lo dijéramos. Igual ya venías arropado hasta ahí, ¿no? Ya venías con un título, yo te marcaba lo del Polilla, el Polilla te hizo jugar. Vos la final con Defensor, el 3 a 1, los tres goles de Pacheco, la empezás jugando. Sí, sí, sí. ¿Te lesionás? Sí, sí. Me lesionó ahí en ese punto. ¿Te diste cuenta tu historia en Peñarol? Sí. Los dos títulos con el Polilla, ¿salís lesionado? Sí, sí, sí. Es curioso eso. Sí. Con Plaza Colonia y con Defensor. Sí. Y venía de no tener lesiones y justo me lesionó. Pero ya como te decía Martín, hay un punto de inflexión, pero vos ya venías bastante arropado por el hincha, ¿no? Sí, 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 sí. Venía con el cariño del hincha, que siempre me hacían sentir, pero creo que el gol clásico fue el de... La verdad, cuando el hincha más me lo agradeció. Bueno, ¿sabés qué? Queremos regalarte lo que vamos a mostrar a continuación, que obviamente es el gol, pero de una manera muy especial, que también me permite saludar a tu viejo, a Edgardo, porque fue de las primeras personas que en cuanto se conoció la noticia del fallecimiento de Alberto, él siempre, él tuvo una relación de amistad de toda la vida con Son Sol, pero aparte automáticamente él apoyó siempre a la gente más próxima a Alberto cuando se dio esta situación. Entonces, creímos con todos los compañeros que una manera, una buena manera de homenajearte a vos y directamente también a tu papá, era poner este gol, pero con el relato en ese momento, en esa noche, en la radio, en Sport, de Alberto Son Sol. La puso a la punta con Forlán, atrás para guiar, el centro al área, atropella a Mario Novick, ha vencido a gol. Increíble, gol, increíble, increíble, Marcel Novick, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Marcel Novi, Marcel Novi hace explotar al pueblo de Peñarol! ¡Increíble! Centro al área, jugado por jugado, lo fue a gustar el volante más chiquito, ¡Cabeció la pelota! ¡Pegó en el palo! ¡Venció a Conde! ¡Se metió en el arco! ¡Y es una locura el festejo de Peñarol! El relato de ese momento sacube un poco, me imagino, no sé si sos un tipo sensible o no, pero si no lo sos, no lo mostrás mucho igual, das un tipo más bien frío. No, sí, emoción y aprovecho también a mandar un saludo a la familia de Alberto, que la verdad que en la familia lo apreciamos mucho a él y a toda su familia, así que ya me sumo tus palabras. ¡La punta! ¡La punta! Estábamos viendo este gol, ¿no? ¿Vos se despertás todavía de noche, no? ¿Contra la almohada te sale, Marcelo? ¿No? Pasa, pasa. ¿Qué parte de la cabeza tocaste? ¿Con cuál cabeza tocaste? Con la nuca, sí, porque quedo justo de espalda, y David Benique en el forcejeo de espalda y tiro para atrás. Y aparte quedás entre dos jugadores de espaldas al arco. Acá es imposible no hablar del destino. No sé, me parece que hubiese una situación en la que el destino jugó para vos, acomodé el lugar, hasta por cómo saltás a la pelota, porque saltás entre dos tipos, uno más alto que vos y el de adelante, y el de atrás que viene para apretarte todavía, para incomodarte. Yo siempre decía que me quejaba de no tener suerte, fue mi primer gol en primera, nunca había hecho un gol. Increíble. Y siempre decía, cómo nunca me queda, qué mala suerte que tengo, qué mala suerte. Y acá tuve toda la suerte junta, creo, en este gol. Es un gol que, bueno, vale para un campeonato, está la realidad también. Ganaste cuatro títulos. O sea, también, Fer, no sé cuántos hay de estas últimas, no sé, dos décadas, me han ganado cuatro títulos. No puedo dar nadie. A ver, el Lolo se va con cuatro, pero con un rango de tiempo muy superior al tuyo. Por ejemplo, de los que cerraron su vínculo con el club. ¿Sabés lo que pienso también, Marcel? Que en tantos años en el club, no te digo las bestias que han salido de mitad de cancha en adelante, pero vos viste nacer a Valverde, jugaste con Nández en el doble 5 algún partido. Entonces, ¿podés definir un poco la historia de esos jugadores y ya les venía, le veías pasta? Porque tuviste la chance de compartir. Sí, ni qué hablar. Como ellos, con un montón de gurises que salieron últimamente, que Peñarol fue algo increíble. Y yo, si le puedo haber dejado algo que se hayan llevado de recuerdo de alguno de los referentes de ese momento, sería espectacular que, nada, dejarle alguna cosa que le podamos sumar para su carrera sería un éxito. ¿Sabés que hablé con algunos jugadores en la preparación de la nota para que me comentaran cosas de vos? Y varios me dijeron que vos estabas en un grupo de referentes en el que aparecía, por ejemplo, Cebolla, Lolo Stoyanov, Gargano, y que todos te valoraron un montón a pesar de no estar en la cancha. O sea, pero hay como una admiración en el relato de cada uno sobre lo que vos eras. Que yo creo que la gente hoy, en los últimos dos años, no tenía presente que vos eras tan importante dentro del vestuario. Te pregunto también, ¿cómo ves que queda Peñarol ahora? ¿Quién viene como referente? Te vas vos, se va a ir el Cebolla, se fue el Lolo. ¿Quién viene atrás? Bueno, sí, lo importante que son el Lolo y el Cebolla que dejan también fue, la verdad, que en estos últimos tiempos, muy importante para el club. El Mota es gran referente. Y yo quiero nombrar a dos que se quedan, que son Formiliano y Dawson, que son los que también, en los clubes creo que son importantes los referentes grandes, pero también los que bajan la línea son los segundos, que son también los que llevan al grupo. Y creo que esas dos personas están totalmente capacitadas, tienen voz de mando, son buena gente, son líderes. Así que creo que Peñarol, con esas personas que quedan, va a quedar bien parado. A estos referentes que vos mencionás, ¿es necesario a veces que salgan referentes para que se empiecen a ver otros? ¿Puede pasar de que algún jugador que tenga características de líder y referente, no termine de explotar por no querer pasar por arriba al que es referente, referente? Sí, puede pasar, sí, puede pasar porque pasan a ser ellos más líderes, porque los otros no hay y tienen que ocupar un lugar, sí, sin duda. Y de los chiquilines que vienen abajo, ¿vos notás que se puede formar un referente? Porque uno lo ve desde el liderazgo futbolístico a Facundo Torres. Desde lo que puede pesar en el área ajena al Canario Álvarez. Pero de repente ves a algún chico, de repente compartiendo puestos contigo, o alguno que juegue el zaguero. No sé por qué los uruguayos lo encolumnamos más por el lado de el zaguero, el mediocampista recio. ¿Ves algún jugador que delinea para ese lado? Hay bastante, creo que mismo me nombrás, Facundo Torres. Y muchos, hoy por hoy creo que los muchachos que suben, suben muy bien de cabeza, como que tienen las cosas muy claras, ¿no? Como antes que a veces subía unos más con la cabeza en otro lado, o por lo menos en Peñarol, los pies que subieron son, la verdad, espectacular, muy profesionales y tienen las cosas muy claras, en el caso de Facundo Torres y un montón más. La verdad que tienen pinta de que le va a ir muy bien porque tienen las cosas muy claras. El presidente Rubio, con cada uno de los jugadores con los cuales habló para expresar el fin del ciclo, tengo entendido que siempre buscaba con una pregunta conocer también la visión de la persona que se iba. Para preguntarle cómo ves a Peñarol y qué crees que debería ser lo mejor de ahora en más en Peñarol. ¿Qué crees que le pasó a Peñarol en estos años, en estos últimos dos años? ¿Cuál es tu diagnóstico? Es complicado. Una de las cosas que yo creo es que Peñarol sin gente cambia, cambia. Por momentos vi partidos de Peñarol que parecen prácticas y creo que una de las cosas que lo distingue a Peñarol es el apoyo de la gente y lo que hace distinto. Es más, cuando alguien es local o visitante, que es el favoritismo, también es con la gente. Y cuando Peñarol no tiene la gente, creo que en esos momentos los partidos son parejos. Creo que Peñarol siempre sacó ventaja con el apoyo de la gente. Y creo que este último año o año y algo se notó, lo sentimos, que en partidos parejos no estuvo eso. Y a eso le sumo, obviamente no fue mal el último año, no ganamos ni apertura, ni clausura, ni intermedio, ni anual. O sea, fue un año malo y no lo voy a atribuir solo a eso. Pero creo que eso a Peñarol más que nada le sumo. ¿Sabes qué partido se me viene a la cabeza con eso? Porque creo que lo charlamos acá también, contra Deportivo Maldonado, en el campeón del siglo hace poquito. Donde Peñarol termina con dos jugadores más, ahí está. Y yo creía que la verdad que es un partido que en otro contexto entraba la pelota. Totalmente de acuerdo. A mí me pasó en varios partidos y también recuerdo una final con Defensor, que el estadio estaba todo parado, gritando, cantando, y Cebolla es que hace gol de cabeza, que se sentía como que te da algo más. Y la gente, el jugador lo hace dar un poco más todavía. Entonces creo que la verdad nos afectó en este último momento. Marcel, ponderaste a Polilla da Silva como el técnico que te dio más posibilidades en Peñarol y vos te lo ganaste en cancha. ¿A qué técnico en Peñarol le fue mal y el laburo era bueno de verdad? Porque en nueve años tuviste varios técnicos que no pudieron lograr el objetivo, contratos que se frustraron, técnicos que se fueron antes de la fecha de vencimiento. ¿Qué entrenador realmente laburaba en cancha y vos dijiste, pucha, qué pena lo que nos daba? La verdad que muchos, muchos, y no quiero nombrar a uno o dos, pero porque tuve grandes técnicos, en tanto tiempo pasaron grandes técnicos y si nombro alguno, creo que en Peñarol muchos se van mal porque Peñarol es muy exigente y aunque ganes, siempre tenés otro partido y otro partido y la verdad que se hace tan exigente que hay técnicos que trabajaron muy bien que al final no se terminan yendo tan bien por la exigencia que tiene Peñarol. Hablame de la Riera, dame tu visión. La Riera no te usó nunca, o sea que estoy seguro que lo vas a hacer, el análisis lo vas a hacer con una objetividad suprema. Quiero que me hables de la Riera porque también el hincha peor lo está recién conociendo. No, no tengo mucho para decir de la Riera, yo tuve un tiempo lesionado con él y otro tiempo la verdad que ni me utilizó y tampoco tuve mucho diálogo, la verdad no tengo mucha cosa para aportar de él, sé que parece que es buena gente. Pero no coincidías con él. No, no, no tuve mucho diálogo, pero normal, tampoco era alguien, no me usaba y yo venía de una lesión. Pero vos sabías que no te iba a usar cuando llegó. No, pero me di cuenta de algunas, te das cuenta de algunas actitudes, pero nada, nada del otro mundo, digo nada, nada raro, decisiones técnicas nomás. Bien, ¿por qué te quedaste en Peñarol sabiendo que no ibas a jugar? Me quedo en Peñarol porque en los dos campeonatos que tuvimos yo me conseguiré sin jugar muy importante. Yo creo que tenía un rol importante dentro del grupo y del equipo y creo que le iba a sumar a Peñarol hasta sin jugar y si tenía unos minutos capaz que sí, pero creo que mi rol era importante. Pero sí, este último año no lo sentí así, perdí ese rol un poco por diferentes circunstancias y bueno, me sentí un poco afuera y ya sí, ahora me sentía más afuera. ¿Pero por qué? ¿Qué circunstancias? ¿Si eran más o menos los mismos jugadores? Bueno, lo que te decía, Forlán empezó, quedé afuera, me saca de una pretemporada, entonces empecé a entrenar un mes aparte. La de Estados Unidos, ¿no? Sí, después yo me lesiono, entreno un tiempo aparte del grupo, vienen muchos jugadores nuevos y me viví sintiendo cada vez menos protagonista y con mucha gente nueva que tampoco valoraba o ya me sentía... Y entonces como que perdí un poquito en este último año la ayuda que para mí yo le podía dar. Marceli, ¿y que no haya vestuarios? Eso te iba a decir, está bueno lo que dices. Sí, eso es también. ¿Que vos llegás con el bolso? Sí, una de las cosas que yo siempre hacía era ir muy temprano, siempre iba temprano al vestuario y me gustaba compartir mucho con un montón de los jugadores y hoy por hoy llegábamos cambiados, sin hacer vestuarios, estaban los vestuarios cerrados, llegaba sobre la hora porque tampoco era bueno que estemos mucho tiempo juntos y creo que eso también fue otra de las cosas que a Peñarol, Peñarol es muy importante en los vestuarios y en los grupos y bueno, también eso capaz que no juega un contra. Marceli, ¿qué vas a hacer? Bueno, la verdad que hablaba con algunos y con gente y tengo ganas de seguir, la verdad que tengo ganas de seguir, de seguir jugando, de probar y de terminar en cancha, de terminar jugando. ¿Y en dónde? Tengo, tengo, por suerte, gente que se preocupó y que me quiere y bueno, estoy hablando, tengo algo casi arreglado que hasta no firmar no quiero decir, sí, acá. ¿Primera o segunda? En la B, en segunda. ¿Y no te jode ir a jugar a la B? No, no, porque la verdad que tuve un ofrecimiento de gente que conozco y que me piden y que creen que voy a ser importante. La gente de Rámplas te quiere mucho. También, también. Sí, sí, tengo gente querida y yo, lo más importante para mí es hoy por hoy que me pidan, que me valoren y ver si puedo tener unos minutos y terminar jugando. ¿Vos querés sentirte también querido? Sí, terminar jugando, ir a, ya como estuve un tiempo sin jugar, la verdad el deseo mío es terminar en cancha. Te quedan dos o tres años, vamos a ponerle de carrera para tirar un poco la tela para adelante. ¿Tenés el curso de entrenador hecho? Sí, ya soy técnico, ya soy recibido, pero bueno, voy a ver si lo dejo en el cajón el título por unos años, vamos a ver, y después veremos. Pero te veo un tipo que estás mirando para adelante, con un futuro cuerpo técnico, con una serie de colaboradores que conocés, ¿ya lo tenés más o menos? Tengo en mi cabeza, pero como está lejos, no hay nada fijo ahora, pero siempre lo de técnico siempre me apasionó, jugando siempre estoy viendo lo táctico, la verdad que el fútbol es algo que me encanta y bueno, ya soy jugador, pero también lo miro siempre con visión de técnico. Vos jugaste, hiciste las formativas en Danubio, ¿no? Sí. ¿Puedes ir a Danubio? ¿Ahora? Sí, no sé, yo no quiero decir nada hasta que, hasta que, hasta firmar, porque viste que no es el fútbol. Está bien, está bien, me parece lógico, me parece lógico. Marcel, sos un tipo de la verdad muy especial, teníamos muchas ganas de entrevistarte todos estos años, y bueno, vos querías siempre el perfil bajo, por eso que valoramos este ratito que nos diste, y bueno, te queremos obsequiar estos lentes de óptica abrioso, lo abrís vos ahí, lo vas. Dale. Chequea a ver, a ver si son más o menos los que te gustan a vos, si no los cambias. No, seguro. A ver. Yo creo que puede pegar una onda importante. Bueno, espectacular. Muy bien. Muchas gracias. Marcel, gracias, de verdad, te deseamos lo mejor, y bueno, ojalá que vos decís que en estos días, dos días más o menos, ya nos enteramos. Sí, sí, sí. Sí, pues ya tengo todo, todo medio arreglado. Bueno, muy bien. Gracias de verdad, el saludo de verdad, aprovechamos para tu familia, principalmente para Diego. ¿Cómo está tu hermano? Bien, bien, bien. Tu hermano, Hernán, vos tenés más hermanos. Sí, 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 tengo más hermanos. Está con COVID, me decías. Sí, 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 hizo un gol en la primera fecha, el otro día se agarró COVID. Pero ya está bien, ya está bien. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Marcel, gracias de verdad, ¿eh? Marcel Novi con nosotros en punto penal y se lleva a los lentes, los lentes que muchos de nosotros queremos, los lentes que podés encontrar en óptica abrioso.